Esta noche inicia el Festival de la Bachata en Puerto Plata. Y todo el que pueda, pues váyase a ese festival, porque será un acontecimiento, eso es histórico. Porque por primera vez en la República se hace un festival. Y se hizo en Puerto Plata porque, como se sabe, Puerto Plata es el epicentro del turismo en la República Dominicana. O por lo menos del turismo barato. ¿Entiendes? Porque el turismo caro de proyección mundial está allá en Punta Cana. Punta Cana y en Kafka. Pero en Puerto Plata, que siempre ha sido uno de los más grandes polos turísticos de América, pues ahí va a estar ese festival, el World Festival de la Bachata. ¿Verdad? Que lo organiza una serie de organizaciones como ADN Firm y también la asociación de, está participando ahí la asociación de industriales de Santiago, la asociación de hoteleros y bares de la zona norte. Y cuenta con un buen patrocinio también de instituciones y esas cosas. De modo que, y será en el anfiteatro, en el anfietudio de allá de... Puerto Plata. Anfiteatro que está ahí frente al mar. O sea, de allá en Puerto Plata, donde se hacen los grandes eventos. Ahí va a estar todo el que pueda, pues, que coja para allá esta noche. Será la inauguración, pero son cuatro días. Usted puede ir mañana, desde aquí o de donde esté. Usted puede ir el sábado también. Queda ese sábado para domingo allá. Hay como una docena de parejas internacionales de baile para que vean hasta dónde o qué alcance ha tenido el estilismo en el baile de la bachata. Pero es algo normal, un desarrollo normal en este tiempo. Los que no estén de acuerdo, pues, que se quede con el baile que se ve normal en la fiesta de discotecas y de varias esas cosas. Pero eso es un espectáculo para festivales. Una preparación. Ahí, Enrique García, mi gran amigo y hermano Enrique García. Sí, ese de los buenos. ¿Eh? Sí. Sí, ese de los buenos. Sí. Uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno. Sí. Lo demostró ahí en la inmigración. La mejor dirección que ha tenido inmigración en toda su historia fue la de Enrique García. Insuperable, la de Enrique García. Y ahora está en el consulado general de Massachusetts, con sede en Boston. Y allá recibió a Raymond Pozo. ¡Oh! ¡Qué bien! A mi hermano Raymond Pozo. Ahí está con Raymond Pozo. Raymond fue allá a poner en circulación su libro en el atereo dominicano. De allá de Boston. Y fíjense cómo la gran cantidad de público que convocó ese artista. Ahora escritor también. Y ahí está Enrique García con Raymond. También hay un alcalde. El alcalde también fue el alcalde de la ciudad. Y fue un gran acto de circulación para ese libro de Raymond Pozo que se llama ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tremendo título ese. ¿Y ahora qué? Es un libro de motivación o motivacional, como dicen ahora. Y que son los libros de mayor lectoría de motivación. Ahí Raymond explica con un lenguaje sencillo, pero muy elegante, que cómo vivió su vida en el campo. ¿Verdad? Y también cómo la vivió como artista. Ese tránsito, ese crossover del campo, de la pobreza y el dolor hacia la riqueza y la fama. Así mismo. ¿Eh? Sí. Porque Raymond es ahora uno de los aristócratas del humor en la República Dominicana. Sí. Ha salido una información que ha preocupado a más de uno. Y es sobre la salud de Andrés García. Dicen que lo encontraron tirado en su cama, abandonado, pero era en su casa. Fue en su casa que lo encontraron, pero estos medios para desacreditadores. Lo están poniendo las cosas como que lo encontraron en la calle, abandonado en la calle. No, no, él estaba en su casa, solo que estaba solo. Y él es un hombre enfermo de hace muchos años. Tiene unos cuantos añitos ya enfermo, porque así ha durado mucho tiempo con todo ese padecimiento. Y él vive en Portillo. Eso es en Acapulco. Para los que no conocen Acapulco, yo lo conozco muy bien, porque desde jovencito estoy yendo a Acapulco. Ay, sí. Desde que fui a México la primera vez. ¿Ah, yo creo que era la playa? Ah, yo creo que era la playa. Cuando Cancún ni existía, Cancún no era Cancún. Ni, 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 tampoco eran esas, esas, esas riberas mayas, no tenía esa fama de ahora. Pero Acapulco es el polo turístico más importante de América. Digo, de la América hispana. Y está en México. ¿Me entiendes? De modo que hay esa información y a él lo están cuidando. Ya lo están asistiendo porque parece que ahora tiene grandes problemas hasta para respirar. A propósito de artista, aquí todavía está Dari Yank. Creo que se va hoy. Dari Yank. Se está dando banquete por el este. Dicen que por allá ha comido, que ha comido de que la comida normal de aquí, mangú, lavandera. A mí no me sorprende. Sancocho. Sancocho. A mí no me sorprende. ¿Mondongo con tostones comió? A mí no me sorprende. No entiendes por qué. Eso es lo que él comió en San Dulce, en Puerto Rico. ¿Qué es lo que es en San Dulce? Todo el que va a San Juan, ¿dónde está San Dulce? O va a Río Piedra o a Torrey. ¿Verdad? O a Isla Verde, en San Juan. E incluso en el viejo San Juan. ¿Saben qué es lo que va a comer eso? Lo mismo de aquí. ¿Eh? Lo mismo de aquí. Y para mejor panorama culinario, la mayoría de las fondas y de los cocineros son de aquí. Y de los cocineros son dominicanos, o sea que tienen el sazón de aquí. Sí. De aquí llevaron el mofongo. Ajá. Estamos aquí en República Dominicana, recargando batería, par de días libres, pasándola bien con toda mi gente linda. Muchas gracias por el trato, la vida era del país a otro nivel, la comida excelente, el buen mangú no puede faltar, el sancocho, la bandera, el desayuno con la mañana, muy duro. Y yo sí me enfermo con el locrio, ese es el plato mío favorito aquí. Pasándola bien aquí en esta gira, es lo más cercano que he estado de Puerto Rico, de mi casa. Y me siento bien contento y bien bendecido, ha sido una gira increíble. Así que gracias a todos los países que han estado conmigo, compartiendo todos esos recuerdos. Gracias. Bueno, ahí estábamos viendo a Daddy Yankee. Te puedo decirle que es uno de los artistas más afortunados que hay. Su fortuna económica, tiene más de 300 millones de dólares. Es la fortuna más grande de dólares. Si yo tuviera esa fortuna. Yo no estuviera ahí. Pero, él es muy sencillo. Yo no estuviera ahí donde él está, con 300 millones. Eso me tiene más, entre 300 y 500 millones de dólares. Yo no tuviera. Y lo que se está ganando es esta gira. Que es despedida, pero va a durar dos años la gira. ¿La gira? La gira. Esta gira le va a dejar a todos los millones del mundo también. De modo que fíjese usted en nuestra felicitación a Daddy Yankee, un gran amigo nuestro. Desde que comenzó su reggaetón por allá, a finales de los 90, por allá. Amigo nuestro. Y para el que no lo crea, en esos tiempos yo era cronista de espectáculo, del periódico Última Hora, Desaparecido. Y Daddy Yankee era una estrella. Teníamos que... Yo viajé mucho con Daddy Yankee. ¿Verdad? No solamente en este país donde él vino, sino también en varios países de América Latina, como con otros artistas. Antes de irse a la pausa, ven, déjame... Permíteme mostrarle esto. Este videíto de apenas, creo que de 30 segundos. Y es sobre San Salvador. Para los que no conocen a San Salvador, creo que yo soy uno de los pocos que ha ido a San Salvador, en Centroamérica. Es un país que da hacia el Pacífico, hacia el Pacífico, y pequeño, pequeño de... Creo que es el más pequeño de... Exceptuando a Bélice, es el más pequeño de Centroamérica y uno de los más pobres. Pero cuando ha llegado con Bukele, o Bukele, pues se ha convertido en el epicentro del ojo mundial, del ojo público. Todos los ojos están encima de ese país. Entonces, de hecho, tanto Bukele, como el de México, López Obrador de México y el de República Dominicana, son los presidentes más populares, no solo de América, del mundo. Esos tres. Pásenme ese videíto ahí, Fautino. El video que vieron ahí de San Salvador es el encendido de un árbol. Y por primera vez, la historia de El Salvador y de su capital, concretamente, pues se reúne casi un millón de gente detrás de un árbol, alrededor de un árbol. Porque en el pasado las bandas y la pandilla no dejaban, qué sé, y las maras, las salvatuchas, o salvatruchas, como le llamen, no dejaban, no le daban tregua al pueblo. Y fíjense ahora cómo está esa libertad allá en El Salvador. Y de hecho, por eso ni las ONG, que solo defienden a los delincuentes y a los criminales, ni nadie ha podido con Bukele. Bien, buenas tardes.